Hola amigos Estamos en Camino a Tampico para ir por nuestro hijo olvidado Después de un mes No, más de un mes Y salimos de la casa hace rato y casi no tenemos gasolina Faltan 15 kilómetros Aquí 15 kilómetros, pero aquí me quedan 12 ¿Llegamos? No sé amor, por eso estamos apagado clima con este calor Vamos bien despacio Estamos yendo en 50 kilómetros en autopista A la normalidad hace bastante calor y abrimos así la ventana Pero como ahora entra bastante sol por eso hace mucho calor Espero que alcance hasta la gasolinería Ya salimos de autopista Llega 7 y allá también 7 Creo que vamos a llegar exactamente Hay otro lado Hay una gasolinería, pero aquí no puede cruzar así Mira, 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 mira Ve para allá Ahí la flecha, amor Ahí Oh, hay un metro rono aquí Qué padre Ah, ve aquí podemos hacerlo Uuuu, qué padre, amor Vamos, ¿tendrán gasolina? Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ya tenemos 700 kilómetros Al fin tenemos gasolina Oh 700 kilómetros tenemos Wow, podemos ir hasta 700 kilómetros Podemos encender Ah Bueno, ya vamos a Tampico a recoger a Hansol De hecho mi suegra lo cuido más de un mes Por eso podíamos tener tiempo descansar totalmente gracias a mi suegra Después de dos semanas va a empezar el nuevo ciclo Por eso Hansol tiene que regresar a la escuela Estamos en camino para recogerlo ¿Quieres ver a tu hijo? Claro ¿Extrañas mucho? Sí ¿Qué vas a hacer cuando regresas con él? Molestarlo ¿Cómo estás, suegra? Bien, bien Hoy vienes bien fría Ay, sí ¡Ay! ¡Ay, eso! ¡Hansol, mi mamá! ¡Hansol! ¡Ay, buenas noches! ¡Ay, canel chí! ¡Panel chí! ¡Canel chí! ¡Qué chichava! Estaba escondido Esperando que lo fueran a tapa ¡Ay, eso es lo que pasa! ¡Ay, mi papá! ¿Ya me querías ver? que te vea que quiere estar, que quiere seguir se broncea bastante, ¿verdad? sí, pues ayer todo el día en la alberca todos andamos bien quemados ah, sí, suegro también ala, no manches, se quemó todo aquí pero ayer en la alberca ala, se bronceó todo nada que ver con Diego no, ya va bien bronceado no manches ya tiene mascota nueva, mi suegra nunca, nunca he visto un lagarto así tan cerca voy a acariciar le voy a dar un besito no, no puedes echarle el pollo así comido no lo puedes aventar porque salte ah, sí, entonces ¿cómo le da comida? mira, recoges un palo y le echas el palo y él se lo coge él lo deja ahí hasta que se hasta que se se echa a perder sí se lo come ay, mi bebé aquí ya ves a la mamá y a papá mi amor, sí mira ay, mi bebé tan bonito ay, te extraño ay, mi bebé tan bonito 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 sí, es verdad le digo yo a a mi viejo le digo se ve que le van a notar que se que creció Hansen ¿creció? ¿creció, amiga? casi no comía no, no quería comer no le daba hambre ¿casi no? no ¿no comiste así? sí o no a ver, a ver a ver la panza la panza te gustó mucho la comida de abuela ¿sí? ay 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 mañana estoy muy este haciéndole unos taquitos de chorizo bien doraditos y haciéndole los taquitos bien ricos sí no, hombre me mandó por un tubo que quería lentejas ¿y el sol? casi no le gusta lentejas casi no casi no le gusta lentejas ahorita se echó otro plato chiflado chiflado creo que estoy más chiflada, ¿no? soy más chiflada que Hanzo sí, imagínate tantos días sí ¿se puede ver? sí, claro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Chau Pa 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 Sí Me Chau 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 Gracias por ver el video.